Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y como estáis viendo hoy vamos a analizar este chándal de Liverpool que ya sabéis que es falso y si queréis conseguirlo solo os tenéis que quedar hasta el final del vídeo ponedme en comentarios como va actualmente Liverpool en la Premier League y ahora sí sin más comenzamos Bueno pues ya estamos por aquí, este chándal me lo ha mandado KakaGol si queréis saber como conseguirlo como digo quedaos hasta el final del vídeo y es un chándal que evidentemente es falso pero que está muy muy bien como siempre con esta página la verdad es que confío bastante en ellos, confío bastante en ellos porque siempre hacen cositas de calidad y bueno a lo largo del vídeo vais a ver diferentes tarjetitas que os les pongo para que veáis la calidad de esta página y si queréis comprar pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Empezamos a analizar el chándal, para empezar es un chándal de estos finitos que se adapta al cuerpo es una talla M que me lo estáis viendo ahora en los recursos y queda ceñidito yo me lo pongo sobre todo para hacer deporte aunque bueno esta es para mi hermano pero yo sobre todo me lo pongo pues para correr, para ir al gimnasio en caso de que fuese y es un chándal que en cuanto a calidad pues sí que se ve de buena calidad claro evidentemente pero sí que no esperéis que sea un chándal gordito sino que todo lo contrario muy flexible, se adapta bastante al cuerpo y queda bastante ceñidito, bastante apretado como las camisetas player version que suelen ser pues este chándal es más o menos eso luego en cuanto a diseño está bastante bien, o sea mola se lo pide a mi hermano porque a mí el rojo es un color que no me gusta mucho pero ahora que está aquí el chándal delante sí que me ha gustado esta combinación de rojo y negro queda un pelín oscuro pero bueno para ser el Liverpool está bastante bien quizá yo si hubiese sido Nike hubiese apostado por el blanco más que por el negro pero por cambiar creo que no está nada nada mal es bastante básico como la mayoría de chándal, ya sabéis que analizamos el de Portugal y el del Dortmund por aquí, pues este es otro más y suelen ser bastante básicos, además casi todos son de Nike y suelen ser como digo simples la parte de delante entera en rojo vemos el escudito del Liverpool que está bastante bien cosido sin ningún fallo, todo perfecto, todo bien milimetrado muy muy bien, ese sí, es cosido a diferencia de la review que hicimos de la camiseta del Liverpool donde era pegatina, este sí que es cosido os dejo la review si queréis en la tarjetita y si queréis echarle un vistazo pues ahí veis como era la camiseta del Liverpool, player version y luego Nike también, es igual igual de cosido que lo del Liverpool, bien alineado y como siempre luego vemos la publicidad de AXA en negro simplemente es una pegatina, no tiene absolutamente más y sí que me ha extrañado que por la parte de abajo no sé si vosotros lo veis en cámara pero no se ve ninguna inscripción de Nike va por nit bueno va por nit es para las player version pero nada para el chándal esto la verdad chicos, no sé si es que creo que es así, en las originales yo creo que tampoco hay ningún parche de esto simplemente pues no ponen nada para ser un chándal y ya está luego nos vamos al cuello que es el típico cuello de los chándal que yo me estoy pidiendo que es un cuello bastante normalito cerrado para que te quede bien es verdad que en invierno se pasa un poquito de frío con este chándal pero es que es para hacer deporte entonces como te vas a estar moviendo pues siempre lo puedes llevar sin problema porque te vas a calentar tú solito la cremallera está bastante bien sí que me fijado que es un poquito gruesa en plan no sé, es un poco rara porque por dentro además tiene como como un preceptor esto igual sí que tiene un poquito más de calor tampoco si es función estética o funcional pero bueno pues las típicas cremalleras es verdad que aquí yo siempre os digo que las cremalleras de las páginas chinas no son iguales que las cremalleras de las originales luego el tema de las mangas es lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha gustado porque es donde Nike entre comillas se la juega más mete el típico el típico patrón este que suele meter la player versión ¿vale? que si no lo sabéis cuál es os lo dejo aquí la review de la camista del Barça se ve perfectamente que son como una especie de ondas antes Nike utilizaba como otra forma de hacer la player versión pues ahora utiliza esta y también lo aplica este chándal y lo que mola es que la manga esta es como en gris ¿vale? no termina de ser negro es como gris y luego mete un trocito en blanco que esto le da un rollazo al chándal le da un rollazo y luego ya pues sí que toda la manga en rojo la pretina pues no está muy bien aprovechada y vemos que la manga pues es un poquito más gruesa en su inicio y luego se va cerrando para que se trate bien a la muñeca y como digo quede bastante ceñidito que es lo que busca para antes de pasar a la parte de atrás es importante que si te está gustando el vídeo deja tu like suscríbete al canal activa la campanita y aquí solo hablamos de camisetas y en este caso chándal de fútbol así que si te gusta lo he dicho puedes hacer eso ahora sí vamos con la parte de atrás bueno la verdad es que poquito podemos decir de la parte de atrás vemos todo el chándal en rojo vemos la parte de atrás de las mangas como digo ningún hilo suelto no hay nada raro así que la verdad es que estoy muy contento con el chándal y ahora si queréis vamos a pasar a analizar el pantalón que ya sabéis que me costará un poquito hacerlo pero bueno espero que con los recursos se vea bien como es el chándal bueno pues ya estamos por aquí para analizar el pantalón por cierto me he puesto el chándal para que veáis un poco como queda la parte de arriba sé que en plano no se me ve mucho pero bueno más o menos pues podéis ver como queda y demás aunque ya habéis tenido los recursos y en cuanto al pantalón lo vemos entero en negro como siempre todos los pantalones de este estilo que también son para deporte pues empiezan un poquito más anchos en la parte de las cinturas va bajando y se va cerrando sobre todo la parte de abajo sí que queda muy apretada el tobillo tiene como siempre las cremalleras ¿vale? para que podáis metérnoslo y sacarlo fácil aquí sí que es verdad que una de las cremalleras de un chándal chino que me compré hace ya tiempo no es de los nuevos de Cacagol era de otra página hace ya como 2 o 3 años se me rompió pero con los de Cacagol no he tenido ningún problema de hecho el chándal de Portugal que ya se he puesto donde se la tarjetita está perfectamente uno de los problemas que yo siempre digo con los chándal de páginas chinas y también con los originales porque tengo uno del balance original es que les suelen salir como pelotillas sobre todo por el pantalón por la zona del culo y demás a mí con los de Cacagol de momento llevo como 2 o 3 meses con ellos o más y no les han salido ¿vale? o sea si sale nos lo diré estáis pendientes en mi Instagram que os lo dejo por aquí porque eso sí que os lo comunicaré de momento ningún problema y es una de las cosas con la que estoy más contento con los chándal luego vemos el escudo Liverpool en rojo bien cosido aquí bueno sí que se les ha ido un poquito un hilo ¿vale? para que veáis que también pues se les puede ir perfectamente pero bueno vuelvo a repetir por el precio que es creo que un hilo esté así merece la pena y luego mola un montón el chándal porque de nuevo tienen como esta tira que esto sí que lo tienen todos los chándal de Nike en gris pero sí que por la parte del bolsillo tiene como este gráfico que veíamos en la parte esta del chándal como os digo de las mangas pues también tiene el pantalón y eso hace que estéticamente esté bastante guay luego la parte de arriba pues ya sabéis ¿no? la típica goma con su cordoncito luego también este chándal pues también tiene cremalleras ¿vale? con unos bolsillos bastante profundos la verdad es que si veis una review de un chándal mío vais a ver prácticamente todas porque es cierto que todos los chándal son igual pero bueno la analizamos aquí y también pues mola mola ver distintos colores y demás distintos equipos pero que el chándal al final viene a ser un poco como todos ¿no? tampoco es que las marcas innoven muchísimo con ellos bueno no lo habíamos dicho pero el Nike también bien cosido y con la tirita aquí en blanco así que la verdad es que bastante bastante bien y si quieres saber cómo he conseguido este chándal pues lo he repetido ya varias veces la página KK Gold vas a tener el link en la descripción tanto a la página como a este chándal en concreto que creo que han sido unos 33-34 euros aproximadamente el envío ha sido totalmente gratis a mí me ha llegado en 5 semanas es decir un mes y una semana y eso que ha pillado entre medias el nuevo año chino así que bastante bastante bien pero los envíos por norma general yo que llevo ya trabajando mucho con esta página suelen ser de 2 a 5 semanas ¿vale? más o menos por lo menos aquí a España si queréis saber si a vuestro país envían por favor contactad con ellos que los dejo por aquí tanto el Instagram como el WhatsApp les podéis contactar si vais de parte de JuanDance 6 creo que os hacen un descuento pero solo las personas de Europa esto no sé porque cada día me dicen una cosa de que si lo tienen de que no preguntad vosotros les decís vengo de parte de JuanDance quiero comprar esto ¿hay algún descuento? no, sí y luego otra cosa que les tenéis que preguntar es el tema del pago en teoría se puede pagar con PayPal pero vosotros cuando hacéis el pedido en la página no se paga a través de la página sino que vosotros habláis con ellos por WhatsApp y ellos ya os dicen cómo pagar creo que era por PayPal como digo pero desde la página me suena que no se podía así que bueno si tenéis alguna otra pregunta que yo os pueda responder dejadla en comentarios de todas formas es mejor que les preguntéis a ellos así que os vuelvo a poner todo por aquí y nada espero que os haya gustado el vídeo es importante que dejéis un like que os suscribáis al canal que activéis la campanita porque ahí seguimos haciendo contenido aquí os dejo la review del chándalo de Los Moon seguidme en Instagram y mañana nos vemos con un nuevo vídeo ¡Adiós!